El amor especial de Jesús por los niños Hay un amor especial de Jesús por los niños Dejad que los niños vengan a mí Hay muchas parábolas y metáforas donde aparecen los niños y Jesús es este encanto Bueno, el mismo fue un hijo, el hijo del padre Nosotros aquí me llama la atención que despreciamos a los niños Hay una especie de abuso de poder Nos llenamos la boca hablando de que respetamos a los niños La vida, el aborto Sin embargo, algunos ejemplos tan pedestres como ir a un negocio Y ver a un pobre niño que no llega al escaparate en puntillas Tratando de hacer su pedido entre medio puros adultos Entonces el niño puede estar tres horas ahí y siempre será el último Hay como un poco aprecio por la vida del niño No solamente la vida del niño que está por nacer Que se habla tanto en Chile ahora del aborto Y gracias a Dios han salido tantas organizaciones a favor de la vida Si no es que del niño, del niño de 5, 6, 8, 10 años Primero que nada decir que la niñez se ha cortado mucho Hoy día ya la niñez no dura porque empieza la juventud y la pubertad mucho antes Dicen que hay un factor físico, mucha comida que viene con hormonas como los pollos Pero también hay mucha información Hay un factor social Hay un factor también dentro de las familias Los padres que trabajan Y los niños tienen que hacerse cargo de sus propias vidas Siendo aún muy niño Se ha cortado la niñez Qué pena Que a los 7 años un niño crea El viejo pascuero, el conejo O el ratoncito Puede ser el asmerraíz del curso Y la causa de un bullying y de daño traumático futuro Es decir, no hay respeto por la magia de la niñez Los niños tienen cosas maravillosas Por ejemplo, tantas, ¿no? Pero por nombrar algunas cosas por las cuales uno dice Este imán que ejercen sobre la figura de Cristo Y que nos pide que volvamos a ser como niños Esta pasión por la verdad de los niños Los niños no admiten que los padres mientan Oye, dile a esa persona que no estoy ya por teléfono Y el niño contesta y dice Mi mamá dice que no está Claro, uno podría decir Qué torpeza el niño Pero más que torpeza Esa pasión por la verdad ¿Cómo va a mentir mi mamá Que es una autoridad o mi papá? Tengo una amiga Que tenía estos detectores De la velocidad por radar en los autos Pero como tenía varios niños Que le hacían la vida imposible Porque ella engañaba a la autoridad Frente a los niños Lo tuvo que dejar Prefirió que le sacaran partes Por exceso de velocidad O dominar su pasión por la velocidad Antes que los niños vieran que ella mentía El niño tiene esta pasión por la verdad Lo que es bueno es bueno Lo que es malo es malo Y no tiene eufemismo Y pide explicaciones al padre Dime, ¿este es el bueno de la película? ¿O es el malo de la película? Claro, nos saben de grises Nos saben de matices Nosotros tal vez sabemos demasiado de matices Matizamos demasiado nuestra propia maldad Matizamos demasiado nuestra propia bondad Nos hace falta este ímpetu por el bien Que tienen los niños Esta pasión por la verdad Por decir las cosas tal cual como son Sin camuflarlas Esta inocencia maravillosa De volver a maravillarse por cada cosa que ven Maravillarse por las flores Por las personas Por los discursos Reírse de las ridiculeces Sin ningún problema Capacidad de asombro Que nosotros también hemos perdido Y que los estamos matando a ellos Horas frente a la televisión Horas frente a noticias Horas frente a crímenes Frente a acciones violentas Horas frente a sexo Frente a videos que circulan en Youtube Pero que son de una provocación erótica A la cual los niños No tendrían por qué estar expuestos Le estamos matando su capacidad de asombro En todos los terrenos posibles Incluso el del amor Incluso el de la sexualidad El del cuerpo Están expuestos a información inadecuada Antes de tiempo Yo supe bastante tarde De aparentemente Muchas cosas Que niños saben hoy día A muy temprana edad Porque en la prensa Sale publicado Desde las acciones De un personaje público Con su amante Con todo tipo de detalles Hasta películas y grabaciones Donde los niños Donde los niños pueden ver E informarse Y acceder a una información De la cual ellos no tienen ningún control Y no tienen madurez tampoco Para procesarla La imagen La imagen no se puede procesar racionalmente La imagen que ha grabado el disco duro Para siempre La imagen Se salta a los pasos racionales De la lectura ¿Qué ven nuestros hijos? Lo que No le echemos la culpa solamente a los medios de comunicación Estos niños que son alegres Que son verdaderos Que son inocentes Que tienen capacidad de asombro Que tienen la vida con ellos Una vida que a veces nos agota Porque rompen cosas Corren por el patio Pero es la vida La fuerza La vitalidad Nosotros quejándonos Con dolor de cabeza Molestos por estos niños Que están alrededor de nosotros Que llevan la fuerza De la vida La alegría Vamos matando Esa felicidad Es enfrentarse al mundo Con esa chispa de la vida Con esa fuerza que traen Seamos como niños ante Dios No solamente por la inocencia No solamente por el sentido de bien y del mal No solamente por el sentido de la verdad Un niño de verdad no sabe mentir Un niño que le mira a los ojos Dice exactamente la verdad Del fondo de su corazón Es un vaso transparente Sino que también Me impresiona la confianza de los niños Ante los adultos Seamos niños La confianza ante Dios Miro a esos niños que van en los autos durmiendo Se tiran atrás en el asiento Y se duermen No tienen ni idea Donde los llevan sus papás Ahí van Felices Confiados A veces en brazos de ellos A veces atrás En un sueño plácido y encantado Que ganas de ser como esos niños De recuperar esa confianza infinita En Dios Padre Protector En una madre maravillosa Que es la Virgen Que nos acuna y nos lleva Quien sabe por qué aspecto Quien sabe por qué dificultades Hay que lugares de la vida Que tengamos esa verdad Como un filo punzante En nuestro propio corazón Que no nos engañemos Que no digamos las cosas que no son Que recibamos los llamados de Dios por teléfono No le digamos No estoy Estoy aquí ¿Qué quieres de mí? Una mirada alegre Inocente Le hace una falta al mundo De manera feroz Brutal Leía yo La cantidad De abortos Que se han producido En el mundo La cantidad de niños Que han muerto No solamente por aborto directo Sino que también Por todos estos experimentos De inseminación artificial Donde se van descartando Los fetos Que no están bien ovulados O que tienen algún daño Y no se los considera perfectos Los niños son imperfectos Nosotros como madres sabemos Cuántos niños tenemos que llevar A la psicopedagoga Al psicólogo Cuántos niños pajarones tenemos Cuántos niños demasiado aventureros Que se caen de los árboles tenemos Cuántos niños Que cometen tantos errores Y tropiezos Que es la maravilla del ser humano Nuestra maravilla está En la fragilidad Del niño Que dice la verdad Que no sabe mentir Que se entrega Con confianza absoluta Y que se asombra Por esta vida Y que se cae Que se le caen los helados Que se cae él Que se hace herida Se limpia Llora Se limpia su cara Y vuelve a sonreír Y vuelve a correr Nosotros debemos enfocar así Nuestra vida cristiana Cada día levantarnos A pesar de que no hemos caído Tantas veces Limpiar nuestras heridas Mirar a Dios con cara limpia Y salir nuevamente a correr